¿Qué tal amigos? Nosotros somos la banda yurirense Estamos en el Estudio 29 Los amigos de Panza Green y la banda yurirense Queremos dedicarle un tema para el tubero de los artistas Gracias por el apoyo, se llama El Muchacho Alegre, pariente ¡Vamos! Yo soy el Muchacho Alegre Que me amanezco tomando Por mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntense la cupido Yo soy el Muchacho Alegre Del cielo favorecido Del cielo caño Pañuelo Cortado de lindas flores A mí me gusta Ambuelita Para darles Mis amores Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Dilele a Dios que me muera Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito de andar Al pasar por un mesquite Estaba la yurirense Tocándose un zapateado Y la del Muchacho Alegre No tengo padre ni madre Ni que se apiade de mí Solo la cama en que duermo Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Aquí me siento a cantar A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Besos del Muchacho De eso ser Muchacho